La presentación se llama Simón. La idea es presentar el proyecto, de qué se trata, de dónde viene, en qué estado está y hacia dónde va. El proyecto se origina en charlas de NAPLA, allá por 2007, en grupos de profesionales de diferentes perfiles que tenían un interés común en conocer el estado de la conectividad de Internet en la región LAC. Lo que ellos buscaban era un único lugar donde encontrar datos que sean representativos y actualizados de toda la conectividad en Latinoamérica y Caribe. Entonces, a partir de esta información, generar mejores acuerdos entre operadores, tratar de que el contenido de las aplicaciones resida en la región de Latinoamérica y Caribe y, en definitiva, tener una mejor Internet regional para todos. Uno de los principales problemas que veían estas personas era que gran parte del tráfico doméstico era enrutado en puntos de intercambio que, inclusive, eran externos a la región. Entonces, ellos, en 2009, se genera el primer entregable que es un applet en Java que realiza mediciones de NTP. Entonces, este applet corre en los navegadores y realiza mediciones a diferentes puntos que están ubicados en la región y los almacena en una única base de datos que es abierta y se puede consultar por cualquiera. Una forma de visualizar los datos que generó el applet es en una matriz de latencias. Esta matriz lo único que hace es clasificar los resultados donde en el eje vertical, digamos, se muestran los países donde se originaron las mediciones y en el eje horizontal se muestran los destinos. Y, bueno, algunas conclusiones rápidas es que uno puede ver que la latencia interna de los países, es decir, lo que es la diagonal principal de la matriz, es claramente menor que lo que podríamos decir el promedio de latencias de la matriz. Luego, uno puede tratar de investigar un poquito más acerca de la conectividad de un país en particular, a ver cómo puede ser accedido o cómo accede a la región en este país y, bueno, compararlo con toda la región. Si uno, estos son datos de esta diagonal principal que le decía, si uno quiere hacer una suerte de ranking entre estas mediciones, bueno, considerar que la latencia interna, es decir, esta diagonal, es algo que depende únicamente del país a donde se está haciendo la medición. Por ejemplo, si yo hago una medición entre Chile y Brasil, no están involucrados únicamente Chile y Brasil en la medición que estoy haciendo. Hay un monte de países, un monte de operadores al medio que también están afectando esta medición. Por lo tanto, si necesitamos rankear algo, que sea algo que dependa únicamente del país de la medición, que es la latencia interna. Bien, si uno desglosa, digamos, lo que son los resultados entre cualquier pareja de países que se encuentran en esta matriz, lo que en la matriz es simplemente un valor promedio, una gran bolsa, digamos, que almacena montones de resultados, uno puede ver que el perfil de latencia entre dos países, en este ejemplo Argentina y Brasil, no ofrece un único gran promedio, sino que los resultados se concentran en diferentes, digamos, subpromedios, que bueno, un poco la idea del proyecto no es indagar acerca de las causas de estos picos, sino es ofrecer a cualquiera que esté interesado en obtener información de conectividad regional, que él vea, que los operadores vean, que analicen en qué pico se ubica el tráfico que ellos están conectando, y bueno, básicamente eso. Ahí va. Si uno compara resultados, voy a ir a slide para atrás, esto era únicamente para muestras de 2009, que es cuando se inició el APLET. Si comparamos los resultados desde el 2009 hasta ahora, vemos un cambio en el histograma, digamos, el comportamiento de este tráfico cambia. Voy a ir para atrás una vez más. Acá vemos claramente los tres picos, donde el peor pico es el que se lleva la mayor cantidad de las muestras. Si asumimos que estas mediciones son representativas del tráfico entre los dos países, la mayor cantidad del tráfico ronda los 300 milisegundos. Si en cambio ahora vemos cómo evolucionó eso desde 2009 hasta ahora, vemos que el pico principal, el que tiene la mayor cantidad de las mediciones, está por debajo de los 100 milisegundos. Podríamos decir que en esa pareja de países los resultados mejoraron considerablemente. El problema con este medidor es que era un medidor manual. Entonces, cada persona que quería iniciar una medición tenía que hacer clic y especificar algunas opciones. Entonces, con ese problema empezó el problema de que empezaron a disminuir la cantidad de muestras que se obtenían por país. Si vamos para atrás, en 2009 se hicieron 1.200 muestras y en los cinco años que le siguieron se hicieron 3.000 muestras. Si, digamos, la cantidad de muestras por día baja, eso, debido a esta operación manual, eso tiende a bajar. Si no es con el esfuerzo de gente que quiera hacer muestras, eso tiende a cero. Entonces, nosotros empezamos en la búsqueda de alguna tecnología que pudiera automatizar estas pruebas y manteniendo la naturaleza de estas, que sean mediciones desde el end user, pero de forma automática y que fueran masivas y representativas de la región. Entonces, nos planteamos cómo usar JavaScript como un medidor de latencia. JavaScript, por su naturaleza, no está diseñado para hacer mediciones de red, simplemente es una tecnología web que la tratamos de empujar y ver hasta dónde la podíamos llevar. Entonces, a priori nos dimos cuenta de que si podíamos medir latencia con JavaScript, ya íbamos a tener muchos recursos que ya estaban ahí en la internet y nos podíamos, digamos, que sumar a esas cosas que ya están implementadas y, de cierta forma, generar montones de tráfico. Por ejemplo, sitios Speedtest o potencialmente cualquier sitio web desde que el usuario pueda hacer un ping. No basta más que hacer un ping para determinar el RTT. Y, además, ya pensando en un JavaScript que se comporta como Google Analytics, de forma transparente y corriendo en background, uno ya tiene montones de tráfico de usuarios generando tráfico que ya está ahí fuera en internet. Lo único que tiene que hacer es agregar una línea de JavaScript en una página web y ya está generando montones de pruebas. La idea era masificar esto y que fuera, a su vez, cómodo para aquella persona que decidiera implementarlo en el sitio a través de algunas configuraciones. Cuando vimos algunas tecnologías de gente que ya había estado tratando de hacer este tipo de mediciones, nos pechamos con un proyecto en Yahoo, pero vimos que estos proyectos lo que hacen generalmente es medir únicamente el enlace entre el cliente, es decir, el navegador y el sitio web a donde se está alojando el script. No había ningún script que hiciera desde un navegador a múltiples sitios web. Entonces, para eso nosotros decidimos desarrollar nuestra propia herramienta que lo que hace es, el primer paso es chequear de que el punto de destino esté online y luego empiece a hacer las mediciones de latencia. Este chequeo de online, lo que nos hace es que el TCP Handshake, que digamos sería nuestra primer muestra, ya la establece. Entonces, todas las muestras que le sigan, ya no van a ser muestras sesgadas, como es la muestra del establecimiento de la conexión, sino que lo que comienza a suceder por detrás a nivel de TCP es una suerte de diálogo de push y acknowledge entre el usuario y el servidor y con algunas consideraciones en especial nosotros podemos empezar a asumir de que estamos en los comienzos de la medición de latencia a través de JavaScript. Digamos, medida desde HTTP. Si nosotros miramos la figura, la diferencia de tiempo entre T1 y T0 es lo que nosotros podemos ver desde el navegador, es lo que es accesible desde JavaScript. Todo lo azul es TCP y no es accesible para nosotros. Entonces, tenemos que hacer algunas consideraciones. En especial, T1 y T2 son consideraciones que T1 depende mucho de la carga del servidor, cómo esté performando. Y T2 está muy vinculada a lo que es el tamaño de la página de error que el sitio esté ofreciendo. Entonces, naturalmente vamos a buscar sitios que tengan páginas de error muy simple, que sea un HTML muy sencillo. De esa forma de achicar D2 y que nuestra medición de T1 menos T0 sea lo más representativo de un RTT. Bien, siguiendo, tratando de ver lo que está corriendo por debajo de esta medición HTTP y ver si podemos inferir latencia TCP a partir de latencia HTTP, vimos que los resultados que podemos ver desde el navegador son diferentes a los resultados que actualmente están sucediendo en TCP. Lógicamente, en la gráfica, la curva roja son los resultados HTTP y la verde son los TCP que podemos ver con un sniffer. Vemos que el navegador naturalmente introduce un delay, desplaza la curva hacia lugares de latencia más alta, y no solo eso, sino que también distorsiona la curva en su naturaleza. Vemos que la curva TCP tiene una naturaleza mucho más centrada y simétrica, y en cambio de la latencia HTTP, vemos que es muy, lo que se llama una curva log normal, que tiene una cola muy larga hacia la derecha. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es ver cómo parametrizar esta deformación de la curva y ver cómo a partir de una latencia HTTP ya de forma gratuita, o sea, gratis, ya podemos tener la latencia TCP correspondiente, digamos que revirtiendo esta transformación de curva. Una de las cosas que sabemos por intuición de que afecta considerablemente las mediciones es cómo cada navegador web implemente el motor JavaScript que termina corriendo el script. Entonces, vimos que diferentes navegadores resultan en diferentes mediciones en un mismo punto de origen, un mismo punto de destino y al mismo tiempo. Entonces, otra de las tareas que estamos haciendo es tratando de también parametrizar esto, saber, por ejemplo, a través del user agent, del campo HTTP user agent, ver si podemos encontrar una forma de normalizar todos estos datos, digamos una suerte de capa que nos abstraiga de sobre qué sistema operativo y sobre qué navegador está corriendo el script y podamos consultar la base independientemente de eso. Acá hicimos algunas pruebas con tres navegadores y, bueno, vemos claramente que hay un navegador, el navegador azul, es muy preciso y luego el rojo es un poco menos preciso. Y ya vemos que los parámetros que definen la curva del navegador verde son muchísimo menos precisos. Como les comentaba con lo de TCP, la idea es parametrizar estas curvas y ver cómo podemos establecer, digamos, una suerte de tabla de normalización. Acá, bueno, los valores son de ejemplo, pero si tomamos como referencia el navegador azul, tratamos de parametrizar cómo es la diferencia con el navegador rojo o con el navegador verde y así deshacer los cambios y poder consultar la base sin conocer el navegador y el sistema operativo. Bien, algunos problemas con los que nos encontramos fue que los navegadores, sin que nosotros nos demos cuenta, se ponen en modo ahorro de energía. Digamos, uno cuando no tiene la tab, la pestaña en primer plano, no tiene un escritorio en primer plano, lo que ocurre es que las mediciones empiezan a dar timeout y, bueno, sencillamente los tenemos que descartar. Luego de que se hacen las mediciones de latencia, este grupo de mediciones pasa por una etapa de filtrado, donde nos quedamos con mediciones que sean representativas y todo lo que le decimos los outliers, los truncamos, los sacamos para afuera porque sabemos que no nos están sirviendo. Y dos problemas con los que nos encontramos y realmente no tuvimos solución desde JavaScript, desde el navegador, es consultar la congestión de la red. Sabemos que la congestión de la red puede impactar en lo que es una medición de latencia y no encontramos la forma de cómo saber si el usuario se encontraba en una red congestionada o si estaba yendo por una interfaz cableada o una interfaz wireless. ¿Cinco? Y, bueno, uno de los entregables, de igual forma que con el applet, es la matriz JavaScript, que lo único que hace es desplegar los resultados en una matriz. Esta matriz tiene tres semanas de vida, debido a que la nueva versión del medidor JavaScript lo alargamos hace tres semanas. Pero ya de arranque hay dos cosas muy importantes. La primera es que si uno fuerza un poquito la imaginación, comienza a ver lo que sería una suerte de diagonal principal, que, bueno, es uno de los valores que sabemos que nos tienen que dar para que estos datos sean representativos y sepamos que estamos midiendo bien la latencia. Y otra cosa muy importante es la cantidad de países que en tres semanas este medidor ya puede, ya abarca muchos más países de lo que abarcó el applet en cinco años. Bien, esto es un histograma, al igual que como le mostraba con el applet, este es del año 2013. Y vemos que, podríamos decir que es bastante chato. Uno puede decir, bueno, por ahí tiene un pico alrededor de los 100 milisegundos y otro alrededor de los 400, pero lo importante es compararlo con este histograma. Un año más tarde, un medidor que es el mismo, digamos, la parte de medición de latencia es igual, el medidor muestra que los valores de latencia se desplazaron hacia valores mucho más bajos. Comparo de nuevo. Esto era el año pasado entre Brasil y Argentina y esto es este año. Podemos decir con seguridad de que el medidor ve que la relación de latencia entre estos dos países es mejor. Y después, bueno, algo que no puede faltar en lo que es mediciones de latencia es ver cómo IPv6, IPv4, cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, antes de empezar a preguntarnos todas esas cosas, por qué IPv6 tiene tres picos en su histograma. Quería ver este número que por ahí ya lo habían hablado ayer, acerca de ver el deployment de IPv6, ver el status en el end user, a ver, ¿un usuario se puede conectar por IPv6 a este sitio, al otro? Y bueno, lo importante es que las mediciones están dando números acordes a lo que es los números regionales. No es un medidor confiable de lo que puede ser el deployment en IPv6 en la región. No está implementado en todos lados, le falta mucho, pero lo importante es que tiene una condición que es necesaria para que las mediciones comiencen a ser representativas de la región, que es este porcentaje, que es más o menos un orden de magnitud de lo que se está hablando de implementación de IPv6 en la región desde el end user. Como decía Arturo, bueno, hay muchas formas de medir el despliegue de IPv6, desde el end user es una de ellas. Bueno, muy rapidito para terminar, las conclusiones es que JavaScript, digamos, que tuvo su misión cumplida en lo que fue a generar muchas mediciones de forma transparente para el usuario final hacia muchos destinos y algunos números regionales grandes, que al igual que el 3% de IPv6 que les mostraba en la diapositiva anterior, son números que si los vemos, los comparamos entre ellos tres, tiene sentido. Si los comparamos más o menos con los resultados regionales, tiene sentido. Creemos que la medición está bien y esos números están dando bien, lo que es bastante alentador. Y bueno, la hoja de ruta para futuro, entre ellos es distribuir este script, ver a aquellas personas que estén interesadas en realizar mediciones de latencia en la región, bueno, y que quieran alojar este script en su sitio, no duden en contactarnos, nos encantaría sumar adeptos al proyecto. Luego, también necesitamos, en el lado estadístico, hacer aproximaciones de distribuciones un poco más rigurosas a lo que estuvimos haciendo, generar algunas estadísticas de sistemas autónomos, construir la tabla que les decía de cruzar navegadores y sistemas operativos y poder tener una única gran tabla que sea como una suerte de diccionario para nosotros. Y muy importante es buscar otros proyectos que ya estén activos en la región, poder consumir la información que nos sea beneficiosa con determinados criterios, pero consumir y mejorar la calidad de la base de datos de Simón que, bueno, es abierta y está para todos. Quiero agradecerle al equipo de desarrollo de LACNIC porque este es trabajo de todos nosotros y todos estos resultados no hubieran sido posibles sin ellos. Al proyecto Archipiélago de Caida, con quienes estuvimos en contacto y nos pasaron información muy útil, y sobre todo a ustedes, gracias por asistir a la presentación. Les pido que visiten el sitio, se familiaricen con el proyecto y aquellos que estén interesados en integrar el script a sus sitios web, contáctennos y seguimos charlando. Muchas gracias. Gracias.